Me siento muy emocionado y muy contento en este evento, en esta posesión. Primero porque he conocido a Clara toda mi vida. Como lo describió Osuna en una caricatura magistral hace algunos días, puso al doctor López Pumarejo allá en el cielo y al doctor Eduardo Santos en el otro. Dice, la sobrina nieta y el sobrino nieto nuevamente unidos. Claro que partidos diferentes. Pero también porque Clara López ha demostrado a través de su vida, a través de las diferentes posiciones que ha asumido. Y me consta también cuando la nombre de alcaldesa de Bogotá durante un tiempo, ha demostrado su capacidad de gestión, su talante, su carácter y su virtud de poder coordinar a personas que piensan diferente, de poder coordinar y acercar las diferentes versiones para poder producir resultados. Y qué bueno que esté asumiendo un ministerio que va a tener una gran importancia por el momento que está viviendo el país y por lo que viene en el futuro próximo. Este ministerio, primero que todo, se volvió a crear, dándole mucha importancia al trabajo, no solamente a la generación de empleo, sino a todo lo que esa palabra significa. La dignidad de las personas que tienen un empleo, los derechos de los trabajadores, lo que eso significa en una política social. Y por eso creamos de nuevo el Ministerio de Trabajo. Y desde entonces nos hemos propuesto una serie de objetivos y creo que hemos avanzado en la dirección correcta, aunque somos los primeros en reconocer que todavía falta mucho por avanzar. Primero, la propia creación de empleo, que yo diría que es tal vez de los objetivos que todo el mundo, todos los países del mundo tienen como prioridad. Al fin y al cabo, la inversión y la competitividad y todas esas políticas tienen una finalidad última y es crear puestos de trabajo para la gente, puestos dignos, puestos bien remunerados. Nosotros hemos tenido esa prioridad y hemos tenido resultados muy importantes. Hablábamos en la reunión que presidió el exministro Lucho Garzón hace unos días en Cartagena con los ministros de Trabajo de Iberoamérica. Colombia ha sido tal vez el país que más empleos ha generado de todos esos países en los últimos años, promedio de 3.2 millones de empleos nuevos desde que comenzó el gobierno y la mayoría por primera vez de esos empleos han sido empleos formales, porque antes se creaba mucho empleo, pero empleo informal. La tasa de desempleo que nos propusimos al comienzo del gobierno de bajarla a un dígito, la bajamos y llevamos ya un tiempo importante con una tasa de desempleo de un dígito y redujimos el desempleo frente al mismo mes del año anterior en 54 meses y en 38 de ellos esa tasa ha sido inferior al 10%. Uno de los niveles de desempleo que más preocupan al mundo entero, precisamente esta reunión de ministros era para tratar ese tema, es el desempleo juvenil. Hoy con el ministro Lucho Garzón nos hemos propuesto atacar ese desempleo con más efectividad, con más entusiasmo y creo que los resultados están a la vista, aunque repito, nos falta mucho camino por recorrer. 5% prácticamente hemos bajado el desempleo para los jóvenes, con la ley de primer empleo, con un programa que pusimos en marcha que se llama 40.000 primeros empleos, donde se le dan a los empresarios la ayuda de pagar esos empleados que no tienen experiencia, pero que cuando adquieren experiencia se puede quedar con ellos o ese joven que ya tiene experiencia no va a tener ese obstáculo para ingresar al mercado de trabajo que significa experiencia y dice ninguna. Y hace dos días sancioné la ley pro-joven que elimina otro de esos grandes obstáculos para que los jóvenes puedan acceder a un trabajo y a un trabajo digno y es el requisito de la libreta militar. Ya se elimina ese requisito, se le dan facilidades a los jóvenes para poder arreglar su situación, pero ya no va a ser rechazado simple y llanamente, como lo decía la ley, por no tener libreta militar. Eso va a favorecer a cerca de 700 mil, entre 700 y 800 mil jóvenes que estaban condenados a la informalidad. Un joven que no tiene libreta militar, que no encuentra trabajo, se le vuelve un círculo vicioso y queda condenado a la informalidad. Eso se corrigió hace dos días. Entonces, creamos el servicio público de empleo, aumentamos la cobertura, pero sobre todo en el SENA le dimos mucha importancia a la pertinencia, hacer coordinar lo que el SENA está ofreciendo y lo que las empresas, el sector productivo está demandando. Y por eso hemos logrado aumentar el número de capacitados por el SENA que inmediatamente encuentran empleo de, recuérdeme las cifras, doctor Prada, 33 por ciento, más o menos, 25 a 65 ahora. Y el objetivo, querida Clara, es subir a 75. Que de cada cuatro capacitados por el SENA, tres automáticamente cuando salgan, encuentren un buen empleo. Avanzamos muchísimo en los derechos de los trabajadores. Por primera vez, doctor Julio Roberto, aquí lo veo a usted, que usted tuvo mucho que ver con eso, que el sector público, los servidores del Estado, tienen la capacidad de hacer negociaciones colectivas. Eso no era posible antes. Creo que fue una gran conquista justa para quienes sacrifican su vida en el sentido del servicio público, que es un sacrificio por servirle al país. También hemos hecho unas negociaciones importantes. Sé que algunos no quedaron contentos con algunas de esas negociaciones, pero en otras, por ejemplo, con los maestros, hemos hecho unos grandes esfuerzos para mejorar su remuneración y su calidad de vida. Triplicamos, y esto es muy importante, tiene un gran sentido social, la cobertura del programa de Colombia Mayor. Los de la tercera edad, Lucho y yo ya estamos entrando en la tercera edad, que no tienen ningún tipo de ingreso, ningún tipo de ayuda, tienen ahora una ayuda al Estado, y esa ayuda la triplicamos en materia de cobertura. Ahora son 1.5 millones de personas que están beneficiadas. Y también pusimos en marcha los beneficios económicos periódicos, que también tienen un gran sentido social. Multiplicamos por dos los inspectores de trabajo y vamos a seguir fortaleciéndolos para que se cumplan con todas las reglas, con todas las leyes, que los derechos de los trabajadores sean respetados. Lo que se ha hecho en colpensiones, la propia Corte Constitucional, que es bastante exigente en este tipo de análisis, dijo, subrayando la eficiencia y eficacia con que se hizo el proceso, que se puso al día con los atrasos que se venían acumulando en el Seguro Social. Hicimos obligatoria la afilación de las trabajadoras del servicio doméstico, trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, a las cajas de compensaciones, siempre buscando la formalización. Y las servidoras domésticas hoy pueden gozar de las cajas de compensación como cualquier otro empleado. Creo que esto es un avance muy importante. También permitimos la cotización por semanas y reglamentamos la pensión familiar. La OIT, que nos tenía en todas las listas negras, nos quitó de todas las listas negras, por lo que hemos avanzado en materia de derechos de los trabajadores, de todo lo que significa el cumplimiento de los compromisos con la OIT. Pero como decía, hemos hecho bastante, pero falta muchísimo por hacer. Y ahí hay unos grandes retos donde el Ministerio de Trabajo va a cumplir un papel muy importante y Clara especialmente puede jugar un papel fundamental. Lo más importante, y creo que es lo que nos une con más entusiasmo, es la paz, es buscar esa paz y consolidar esa paz. Esa visión que yo le he dicho al país que quiero dejarle a mis hijos, dejarle a todos los hijos de los colombianos, de un país en paz, un país con más equidad, porque todavía, a pesar de que hemos avanzado, tenemos unas desigualdades vergonzantes. Y un país mejor educado, la educación como instrumento de movilidad social para reducir las desigualdades, que a su vez hace posible que esa paz, cuando la logremos, sea estable y duradera. Yo creo que ahí nadie puede estar en contra de esa visión. El polo democrático que está en la oposición, que eso lo hablamos, eso se respeta, pero hay comunes denominadores, como debe tener cualquier democracia, objetivos que nos unen. Y este objetivo de la paz nos une. Y nos une especialmente con Clara, porque yo pocas personas he visto con tanto entusiasmo en la búsqueda de esa paz. Desde el primer momento, y yo le quedé muy agradecido, me dijo, podemos tener muchas diferencias. El polo ha sido el partido de oposición, le vamos a hacer oposición, pero cuente conmigo en esta búsqueda de la paz. Y la necesito y cuento con usted, Clara, porque lo que se avecina es muy importante para el país. Si logramos finiquitar los acuerdos en La Habana, después tenemos que refrendarlos. Y ahí el país tiene una gran oportunidad de aprovechar ese punto de inflexión, para manifestarse, para hacer realmente una construcción de un nuevo país, un país en paz, después de 50 años de guerra. Y ahí vamos a necesitar generales, generalas, al mando de esas fuerzas que van a ser arrolladoras en este plebiscito. Y una de esas generalas va a ser Clara López, con su experiencia. Ya me acuerdo cómo puso dos millones de votos. Espero que ponga más por la paz. Y hacer mucha pedagogía. La gente todavía está muy confundida. La gente todavía cree que esa paz puede no ser benéfica para el país, que es una contradicción en los términos. Tiene miedo, miedo a la paz. Pero miedo inducido por gente que ha querido desinformar, que ha querido tergiversar lo que realmente se está negociando y lo que realmente significa la paz para este país. Y ahí las dotes de Clara de profesora, para hacer pedagogía, de política, para mover la gente y también de ministra de trabajo encargada del diálogo social, pues va a ser un papel realmente importante. También hay que avanzar en todos esos propósitos. Buscar cada vez más equidad. Y hay un propósito específico que hemos hablado, y es el de hacer cumplir la ley, donde dice que hay igual remuneración, igual trabajo. La ley está escrita, pero todavía hay unas diferencias muy grandes entre lo que se paga a las mujeres por el mismo trabajo que se le paga a los hombres. Y se va a hacer una causa común, ministra de trabajo, presidente de la República. Vamos a promover algo que el gobierno ha querido hacer desde un principio, el diálogo social. Y ahora en la construcción de la paz, eso sí que se necesita, sobre todo en aquellas zonas que han sido tan afectadas por el conflicto. Que la gente vuelva a dialogar, que se reconcilie. Y ahí el Ministerio de Trabajo también va a jugar un papel muy importante. La política de trabajo decente para Colombia, que hay que seguir promoyéndola. Hay que seguir reduciendo el desempleo juvenil. Hay que fortalecer también la ayuda para las víctimas, esa hoja de ruta para que las víctimas también, que están desempleadas, puedan tener un trabajo digno y un trabajo estable. Y cuando terminemos, y eso fue una de las metas, todos los ministros han venido escogiendo una mega meta en cada ministerio, necesitamos terminar el gobierno con una construcción de puestos de trabajo, de empleo de cuatro millones de empleos. Nos quedan 800 mil, entonces hay que trabajar bastante duro. Pero también quiero resaltar que esta democracia colombiana creo que se ve fortalecida con la presencia de Clara López en el gabinete. Como digo, hay diferencias con el polo democrático que son respetables, eso es sano para la democracia, pero tener a Clara López de ministra en este gabinete muy especial, en un momento tan especial, es una contribución importante a nuestra democracia, a que podemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas. Ver aquí gente de la izquierda, del polo democrático, en el Palacio asistiendo a la posición de Clara López, a mí por lo menos me produce una gran, gran alegría, porque veo que esta democracia, con todas sus fallas, con todos sus defectos, puede en cierto momento tener expresiones de inmensa responsabilidad. Y yo le agradezco enormemente, Clara, que usted haya aceptado este ministerio, estoy seguro que va a ser una gran labor, va a contar con mi total apoyo y usted, la leí con mucho cuidado en una de las entrevistas, será crítica, será respetuosa, será sensata, será independiente. Yo le, por supuesto, que eso tiene que ser una característica, porque usted es así, pero sé que también va a ser una gran coequipera, una gran coequipera y una gran aliada en lo más importante que tiene este país por delante y es consolidar la paz para que nuestros hijos puedan vivir en un país normal. Muchas gracias.